No se puede hacer más para ganar un partido, el equipo lo ha tenido de todos los colores, hay todos los martillos que ha quedado por huevo de empate y después del término del partido la gente se iba contenta porque sabe que el equipo ha hecho un esfuerzo titánico y porque se han dado ocasiones clarísimas para haber ganado. Bueno, tú lo has dicho, todos hemos visto el partido y yo sobre todo primero quiero agradecer el esfuerzo de mis jugadores hoy en el campo, la confianza que han depositado en mí, en este caso he montado hoy en nuestro cuerpo técnico y que bueno que al final he estado intentándolo y lo han dado todo en el campo. Yo creo que más no se puede hacer para ganar un partido, ha sido de infinidad de llegadas al área y en torno a 10 ocasiones de gol, las que yo han tenido han sido concesiones nuestras que tenemos que mejorar en ese aspecto, ya que ahora estamos siendo muy castigados con muy poco y nos cuesta un mundo abrir la lata y estamos en esa dinámica pero estamos seguros de que con esta mentalidad, con esta actitud que están teniendo los jugadores pronto, bueno, por tanta cantidad de llegadas que hemos tenido tanto esta semana como la anterior que también fue algo ya que avanzaba el devenir de lo que ha pasado hoy, va a cambiar, va a cambiar porque vamos a insistir, vamos a ser constantes en eso y no vamos a bajar el pie de acelerador. Nos está castigando en ese sentido mucho el fútbol, hasta ahora en todos los partidos hemos recibido mucho castigo con pocos errores y al contrario, no nos está terminando de entrar la cantidad de ocasiones que generamos, ya sea con una presión más agresiva en campo contrario o como hoy ante un rival que te exponía mucho con juego combinativo, que es uno de sus puntos fuertes, que venía en línea ascendente en un gran estado de forma y el equipo ha sido capaz de adaptarse a ese juego, de saber sufrir, saber competir y no solamente sufrir y competir, sino además hacer daño de manera constante durante los 90 minutos. ¿Qué sensaciones te vas hoy? ¿Te vas contento por la imagen del equipo, por la garra y por las ocasiones? ¿O te vas con una sensación quizás muy dulce por no haber podido conseguir la primera victoria? Entiendo que se necesita de decir interés. Me voy orgulloso de los míos, de mi plantilla, muy orgulloso de tanto los que han jugado de inicio como los que han entrado después, que han dado ese plus para terminar avasallando al rival, de los que no han entrado, que en esta semana de hora han quedado desde la grada y con la rabia contenida, normalmente, de que el fútbol no está debiendo ya mucho y que no vamos a dejar de intentarlo, que tenemos en allá de disfrutar de una victoria y de que no tanto esfuerzo solamente nos dé el corto premio de un punto. Está claro que hoy merecíamos los tres, en San Roque merecíamos los tres, otros partidos que no hemos estado bien también hemos recibido muchos castigos y hemos perdonado ocasiones claras que nos podría haber dado un empate o incluso la victoria o ponerte por delante, pero bueno, sabemos que son dinámicas y que esa dinámica, la única manera de cambiarla es con esta actitud y con esta insistencia. Jesús, José siempre dice que el fútbol ha estado de ánimo, o se ha demostrado dentro del campo y en la grada también, que el equipo ha arrastrado a la actitud. Sí, la verdad es que el equipo con su actitud, con su esfuerzo y con el sacrificio que han mostrado, esos valores en el campo, ha sido capaz de conectar y de enganchar a la grada que bueno, que hasta el final ha ayudado también al equipo a que tenga esa continuidad. Creo que todos son conscientes de que es este género que queremos, que ya dimos ese pasito adelante la semana pasada, que era cuestión de madurez, de levantarnos de los golpes que habíamos tenido las semanas anteriores y ya lo único que falta es eso, que el fútbol sea de una vez justo con nosotros. Decía al míster Sergio Martínez esta semana que si por ahí le doy a los jugadores la situación que era por usted, yo supongo que eso también le enorgullece, que el vestuario esté con el cuerpo técnico, con su idea de juego y se está abriendo porque el equipo está muy implicado y da la sensación de que después del partido le llegue a haber un pli, un cambio de actitud y que la victoria parece que está ya a punto de caer. Sí, he dicho que me siento orgulloso de ellos porque además he visto muchos brillosos en el vestuario ahora, de rabia de no haber conseguido tres puntos, que es lo que ellos han merecido y no solamente por mí, que también somos conscientes ellos, sino también por ellos mismos, porque al final son los que trabajan, los que corren en el campo, los que también se llevan las críticas y bueno, ya te digo que es por el bien general, pero sí, hay que agradecer, como ya he dicho antes, que siento esa confianza desde dentro y que todo lo que planteamos lo llevan a muerte con total fidelidad, lealtad y no dan un balón por perdido y ya te lo digo, ya hemos dicho que hoy ha sido un claro ejemplo de ello. José, tuviste que retocar la defensa, apostaste por el canterano, al final el chaval ha cumplido un buen nivel. Sí, algo bueno que también ha arriesgado para nosotros, apostar hoy en un día tan importante para todos, pues por un chaval de la casa, un chaval que prácticamente debutaba en segunda red, que viene de jugar de primera andaluza, tenemos que recordar que nuestro filial juega en dos o tres categorías por debajo y que evidentemente la competitividad y el ritmo de partido difiere mucho de nuestra categoría, pero bueno, creíamos que era su momento, no queríamos tampoco con la otra opción de Rafan como central, pues teníamos que mover muchos jugadores de su zona y queríamos tener una situación más ordenada en el campo con central derecho, el central derecho ha hecho una gran temporada, está entrando cada día con nosotros y muestra esa seriedad y esa competitividad que le ha dado la oportunidad para hoy, que confiemos hoy en él, nosotros en él, y bueno, y lo ha demostrado, que estamos totalmente capacitados para afrontar un partido de esta exigencia y de esta importancia. Decía Jesús antes, lo del cambio de chip de la plantilla, del día de llegando hacia acá, también entiendo que la fortaleza a la hora de recibir golpes, porque con esa propia del EPE el equipo recibe un gol y a los siete minutos consigue el empate, que son siete y nueve minutos, hoy es la siguiente jugada relativamente al gol y el equipo se repone y consigue el empate, entiendo que la fortaleza mental a la hora de recibir un golpe y no hundirse es, entiendo, una base para seguir construyendo el equipo de este año. Sí, y te digo que no es fácil, además cuando viene de tantos golpes ya acumulados, pero ya lo demostramos la semana pasada, que creo que lo dije en la rueda de prensa posterior al partido de San Roque, que lo de los micro objetivos, de los retos que nos habíamos marcado internamente, es de tener una actitud agresiva, si encajábamos un golpe, antes que nosotros pudiéramos ponerlo por delante. Pasó la semana pasada, fuimos capaces y hoy lo hemos vuelto a hacer. Entonces, es otro reto que nos marcamos internamente y que el equipo ha sabido digerir, afrontar y superar. Ahora lo que nos falta, bueno, que esa reacción y esa continuidad nos dé el premio, como decimos, de llevarnos de una vez los tres puntos. ¡Gracias! ¡Gracias!